Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Rrruja, rrruja, brujita Tú me hiciste, mujería Rrrr, demonio Tú me hiciste, mujería Me echaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste, mujería Igual, te lo fumamos Tú me hiciste, mujería Amadíes, encontradores, televidentes Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este otro espacio Tú fuma, yo fumo, yo fumamos Ay, no, 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 no No, no Por todo Nivel local Buenaventura Nivel departamental Valle del Cauca Y nivel nacional Ay, no, 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 no Vean hecho Vamos a empezar por el nacional Cosas que solamente se ven En este país cuando Petro dijo que iba a sacar a unos ministros ahí se tonto empezaron a moverse y la que está más opcionada para salir que es la ministra de educación porque se reunía escondida con la oposición para aclarar cosas en contra de los profesores a los que han nombrado más de 14.000 maestros en todo el país la reforma de la educación se cayó por la ministra hay que decirlo hay que decirlo la ministra se consagruyó se consagruyó con la oposición el centro democrático y cambio radical cambiaron todo el hecho presidente ahí ya tiene que ir ¿para qué? le digo ¿para qué? la gente ministra se tiene que ir y con la salida de la ministra se caen un poco de rectores y rectoras de algunas universidades que han nombrado y han traído una tracalaja entre otros lados me han dicho hay que vienen dando yo que vienen dando que pena con la vicepresidenta pero la muchacha salió de más derechita que y que evita por el plano de parcial la gobernadora no para su pelea con Petro la gobernadora de San Francisco de todos los dicen que la inseguridad en el Valle del Cauca está peor y es culpa del presidente Petro así manda policía manda soldados manda inteligencia y culpa de Petro y de Petro ahí está el consejero Pachito a mi consejero Pachito me lo requetearon me lo robaron en la ciudad de Cali andaba haciendo unas gestiones y le robaron la ciudad de Cali gracias a Dios gracias a Dios no le hicieron ningún daño físico ni le dispararon ni lo estropearon gracias a Dios y la rata en la alcantarilla una de ellas cayó y pudo recuperar sus cositas el consejero sacó un comunicado dice que está bien que gracias a Dios le pasó nada a mayores que las cosas materiales son materiales muy bien hay que cuidarse hay que cuidarse y sobre todo de Cali que es la ciudad más insegura junto con Buenaventura del Valle de Cauca lo que es Cali y Buenaventura en materia de inseguridad están perdiendo el daño hace rato 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 aquí siguen robando siguen estafando siguen hurtando siguen delinquiendo siguen haciendo de todo lo que se la gana y tienen azotada nuevamente la independencia moto que va para la independencia moto que está robada moto independencia moto independencia que es un barrio sano un barrio tranquilo un barrio como lo dice su nombre independencia grita el mundo americano se bañe sangrado de la tierra de Colón pero este gran principio que no sepa que sabemos el Nino Nacional son 12 o 14 tropas del Nino Nacional que todo el mundo no la sabe me tiene azotada la independencia azotada 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 ay la calle salida de Carmen Córdoba por fin bajó la valla la 14 no aguantó esta lengua ni dos bajes esa valla porque esa tabacera me tiene mejor dicho ay rompió el riesgo yo 17 meses estuvo la valla ahí 17 meses 8 meses lo que sea pero rompió la valla oiga a las alcaldes que no le entra nada de tabaco nada de villas nada de señorial nada le entra a las alcaldes que porque está cerrada para donde anunció que ya le cambia en el gabinete le dio unas condecoraciones ahí la endulzaron la daban al dedo y ahora es que no vamos a ir con más resultado de desarrollo y depende de eso ahora si bien quién sabe y quién no sabe porque yo puse a jugar con todos ustedes y terminar los cuatro años oiga no se sabe qué brujo le han hecho la alcaldesa que reculó lo he dicho y dejó a la comunidad buena derece viendo un chispero en materia de cambio así que esos andan celebrando con bombos y platinos secretarios secretarias de despacho aunque entre mismos están falseando pero esta vez se unieron para celebrar que el cumbudo que hicieron la alcaldesa funcionó y algunos y algunas se van a seguir ganando su platica por parte de la alcaldía porque ya no van para ver así no están haciendo absolutamente nada de nada de nada de nada bueno ay no 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 esto está paquilado balcone ay esto está paquilado balcone paquilado balcone paquilado balcone hay un senador que le dice JP en vez HP que se cree el dueño de la germana solta y pues le dice un partido que está prestado porque él no es de ese partido un partido que se llama el partido verde se gritó en ese partido que como de izquierda y salió más derechista que cualquier otro y hoy JP o HP después que engañó a todo el país y su mentira quedó reflejada y han borrado con muchos periodistas de Radio Caracol porque descubrieron que ese montaje que hizo en El Salvador que el de allí Bukele Bukele otra que le y que lo había invitado a su posesión al palacio luego a la casa de él a la habitación de Bukele no fue sino un montaje 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 y no sabiendo y no queriendo aceptar que la mentira se le cayó se puso a decir este ojo allí que Francia Márquez la vicepresidenta que anda en el cotero junto con la primera dama Verónica Alcocer tenían que ver con los robos que se habían hecho en la guajera con los carutantes que estaban llenos de plata y que tenía todas las pruebas y llegó a la fiscalía y que no iba a hacer ninguna conciliación con Francia Márquez así o expediendo ese ¡ay mamita! y cuando ya salió de allá de la fiscalía o la corte supera de justicia donde va lo que tiene esa carnet de senador o comandante bajó el tono y ya decía la vicepresidenta Faisa Márquez y no que tenía ninguna prueba ¡qué chido! ¡bocón! ¡fariseo! por eso es que todo el mundo cada vez que ve a JP o a SP le cantan Pepito por bocón te están aislando ¡ay Pepito por bocón te están aislando por bocón te están aislando te pasa todo el tiempo criticado por bocón por bocón no yo por bocón por bocón por bocón todo el mundo se está retirando JP el rey de la mentira y por culpa de lo que dijo por la lengua viperina rastrera porque yo sé lo que no está la lengua del sol no le da ¿qué he dicho ahora? anda arrepentido porque puede perder la credencial por calumnia e injuria y como no se va a retratar ahí me han dicho ahí me han dicho allá ustedes ¡ay! le cuento anda la selección colombia en Estados Unidos y muchos monaberense emigraron para ¿cómo es que? la H la H que es justo y miren quién está el gusto revisando nuestras vainas de televisión de radio y de reto enviamos a Luis Mollito ahí está Luis Mollito vea ahí está Luis Mollito vea está en la H Luis Mollito está en distanteza ahí aparece Luis Mollito con el hijo y con la máxima figura de gran ventura en materia en materia peliquística balberística y vigorística el maestro Jimmy Zamora el mejor de los mejores el máster es hijo de Jimmy Zamora el mejor peluquero que ha dado esta región oye Jimmy Zamora ahí está vea y si nos vamos al otro lado del mundo está el trapiche triste 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 porque la muerte le da el sabor la alegría la dulzura Rubio le mandó su pasaje a su mamá y Lola se fue para Italia ahí está la foto ahí está Lola que fue recibida en Italia por su hijo por sus hijas por su nieta y toda la familia Lola anda en Italia y Luis Mollito anda en gusto andan paseando tienen con qué tienen su derecho felicidad para Lola que se va a descansar porque acá hay mucho gochinche mucha calumnia mucha mentira mucha falsedad Lola se va a apartar de todo eso Luis Mollito también se va a apartar de todo eso bien bien que pasen que la disfruten que bastante se han marchado por sus hijos ahora sus hijos están dando esos frutos bien por Lola los hijos están bien bonitos ellos todos hermosos hombres y mujeres un saludo paperoña y Ribera se vuelve y Manuel el último y un bollito se baja su bollito a las H a Justin ay mamita ay no 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 y luego está el cumpleaños el consejero de las tres piernas Timoteo para Timoteo que yo lo diga siempre que cuenta mucho por muchos años más de vida siempre me acuerdo de Timoteo y nunca se acuerda de los míos porque lo tengo en mi corazón en mi mente Timoteo feliz feliz 73 años feliz 73 años 73 años Timoteo 50 de ellos en el consejo ay no no donde está presionado y repito cuidado vaya un chisme durísimo a una urba grande porque la alcaldía de Caldeventura tiene que comprar una plata a como sea a como sea a como sea y le está mandando a cobrar el previado nada más y nada menos a la gente más pobre a la gente de Bajamar de donde van a sacar para pagar no tienen para ir van a pagar la gente de Bajamar no tienen títulos de propiedad que eso le pertenece a la armada y usted la alcaldía no sé a quién se le ocurrió que es el oro tan inteligente hay que decir lo que hay y ahora es que tengo un reto activo desde que inventó la norma porque tienen que pagar yo creo que van a tener que cobrar acá para ustedes van a tener que cobrar a casa para la cítica para la cítica para la cítica o caídas para acá que están para ustedes 60 y como dijo el índice de albolea torre ahora pero ¿por qué pagar ustedes por ella? pero ustedes no me acarren eso usted me da para trabajar parte de la comunidad no es parte de adjudicar a la comunidad a los que tienen que cobrar no le cobran y van a coger que la gente va a amar que si no no almuerza y si almuerza no me venda y a veces no comen ni uno tres golpes al día y van a coger y que previal no sean abusivos eso es un abuso de de todos pulpeditas y no van a llamar mi hermano ahora que no van a poder llamar mi hermano que la que estoy hablando soy yo la que estoy hablando soy yo bueno van a decir una cosa van a decir la otra porque ¿para qué le digo? ¿para qué le digo? ¿para qué le digo? así que mejor dicho quedó comprobado que los señores que están en el hielo que están haciendo ese eso arregla allá en el ¿cómo llame esa vena allá en los veas fútbol? en el estadio Marino Klingo o lo que como llame esa ína Klingo no están haciendo absolutamente nada se están la plata y andan diciendo que los chotas que los pantanos que la 14 que la 15 que la banda la tabaquera lo están presionando el pie del pata ¡Mentira! las rectas son ustedes señores contratistas que se han pedido la pata y ahora no han hecho que se pierda el 30% y están pedidos con una adicional una tracalada de plata una tracalada menos más que hay unos veedores muy bien allá están pendientes de las cosas porque ya iguales Andrés López Maya y entonces la atención con esa gente turpe o finiquitamos el contrato y se largan de aquí y vamos contratistas de verdad y que vaya Andrés por la altura de un ingeniero que le duelen a la ciudad que quede a la ciudad que ande a la ciudad para que arreglen eso porque no está pasando nada con esa rata que está de contratista ahí en el el deportivo no en barrio es cristal 17 meses de atraso 17 meses 17 meses de atraso hasta el personero todo allá el personero que ande reconocido el personero está trabajando bien el personero con todo su equipo de trabajo bien por el personero ahora ande filtrado se quitó la barba del personero se quitó la barba del personero pero nada que se quita el areche personero el personero es su personalidad usted la personalidad de la personería no puede que viniera con la personalidad suya quítese el areche el personero con usted una figura seria quítese el areche porque entonces usted va a salir a nivel nacional un aretico aquí y me lo van a coger de estrada a nivel nacional ese concede hoy porque su amiga la parquera son quítese el arete mi personero se le quitó la barba porque le quitó el arete pero está trabajando bien con su equipo está trabajando bien el personero y hay un que ya había siete meses de atrás de esa obra usted puede creer no, 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 no y el contralor ¿para qué vamos a hablar? los vatos también no los gobernadores está metido en los barrios merea comuna y con regimiento de los vatos haciendo respetar las obras y también está hablando duro bien por los vatos bien por todo yo felicitaciones quiero mandar un saludo a todos los profesores de Buenaventura hombres y mujeres en la lucha yo la la ministra de educación los traicionó a todos ustedes profesores la ministra de educación traicionó la confianza del presidente traicionó la confianza de la vicepresidenta y traicionó la confianza de FECOE y de todos los educadores del país si alguien tiene que dice el ministerio de educación es la ministra de educación chuchuridunfo chuchuridunfo que tú me tienes temblando de noche y de día tú me hiciste mujería me quieres mandar para la tumba fría tú me hiciste mujería ruja ruja brujita tú me hiciste mujería brrrrr demonio tú me hiciste mujería me chanten no sé qué es la comida tú me hiciste mujería siento una cosa fría tú me hiciste mujería que me baja por aquí se sube por allá tú me hiciste mujería ya lo fumamos tú me hiciste mujería tú me hiciste mujería